Bienvenidos, esta es la jugada olímpica, arrancamos. Bienvenidos, bienvenidos, estamos arrancando de esta manera la jugada olímpica, ya con esta actividad de tiro con arco, y pues no hay duda, Anacati, te saludo con mucho gusto, es de enorme, pero de enorme presión, pero también de emoción para toda la gente que sigue los Juegos Olímpicos. Así es, era tan emocionante el día de hoy para la delegación mexicana, que incluso hubo lágrimas de Ale Valencia, pero estamos expectantes de lo que sucederá el domingo en esta disciplina. Bueno, en París, allá están, Capitania, David, Henry, y... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Carla Garfield. ¿Qué pasó, Tania? Ya, ya, Pucu, Coco, Lore, Toño, Anacati, mención especial para Anacati que se ve divina, porque siento que trae un look muy parisino. La boina roja, pero se nota que sabía que mi compadre, el diseñador de moda, se iba a venir y nos iba a evaluar. Me encanta, Anacati, te ves preciosa. Toño, no puedo darte mi corazón porque lo tiene Enrique. Mi corazón también está con, le pupú le mató le guaguá. A ver, David, Enrique, ¿no sienten así de guates que le tendríamos que recomendar aquí a nuestro diseñador de cabecera que haga más corto su nombre, que lo sintetices? Sí, yo no me acuerdo. ¿Qué tan corto? ¿Como tu vestido? Mire, señor, mi vestido no lo va a criticar porque este es un short que viene muchísimo de tendencia. Yo pensé que era una falda como para gente grande. Perdóname, usted, yo no soy tan experto como usted, pero se ve bastante mental. No, se ve espectacular. Lo que pasa es que le crecieron demasiado las piernas a la niña. Por eso se le ve el vestido así. Se ve muy linda. Y estoy y sigo en desarrollo. Y el champiñón ya se murió porque no había visto que se muera. ¿Usted quiere agarrar mi champiñón? No. ¡Oye, amanece esto! ¡Oye, amanece esto! ¿Cómo que...? El perrito, el perrito. Sí, sí, el perrito. ¿Y esto qué es? Esto es un montón de un metro. Es justamente para medirlos. Ya próximamente van a saber para qué. Les voy a dar unas clases de cómo moverse en la pasarela. ¡Ah! Yo pensé que para medirnos. Yo dije, ahorita no nos conviene porque hemos, miren, empacado al croissant. ¿Ese croissant? ¿Ese croissant? Estamos pegando al croissant. ¿Las baguettes? Las baguettes, croissants. Las crepas. Las crepas. Los chocolates. ¡Uf, la verdad! Y el macarón. ¿Ahí le va a su champiñón? Sí, mi champiñón es también el macarón. Anda por todos lados. Anda por todos lados, sí. Pues así la alineación acá en París, la verdad, la estamos pasando bastante bien, ¿eh? Me preocupa mucho, Tania, ese look de coco porque se me hace que esos pies medio... ¿Apestan? Medio. ¿Apestan? Sí, podría ser. Eres una claridad. Ten cuidado, Enrique, porque está tras tus huesitos. ¡Oh! ¿No? No sé. Ha dicho, ha hecho fuertes declaraciones. Es el primero que no quiere contigo, sino que quiere con Enrique, así que hay que tener cuidado. Y el Museo de Enrique. Ah, la muñeróloga está hoy, no está, ¿dónde está el genio Carpizo? ¿Cómo estás, San Maricler? Saludos. Saludos, mi querido Toño, y también por allá en París, que ya se nos antojó también comer, hombre. Oiga, no sé qué pasó con Carpizo, nos dejó aquí todas las cucharitas, yo creo que se estresó, pero bueno, confiaremos más adelante. Querida muñeróloga, ¿para el domingo medalla de oro? Ay, ojalá. Ay, ojalá, ojalá, muchachos, así las cosas, así las cosas. Ahí con tu tocar ya de Valencia, muñeróloga, muchas gracias, Maricler, muchas gracias. El equipo ya se armó para París 2024, la Juega Olímpica. Hoy, refrescamos el verano extremo del poliatleta. Ponemos a prueba a los habitantes de la ciudad más elegante del mundo. Un poco gris, necesitamos más color. Viviremos a flor de piel el instinto por sobrevivir en la expedición. Y en el mundo salvaje. Y cuidado, porque no todo será color de rosa en amor viejo en París. ¡Wendy! El momento en el que se pone de buenas, Ana Catalina. Es que, ¿quién no? Si escuchamos nuestro himno a Lucerita, de regreso a París con ustedes, Enrique, Tania, David. Y Coco, y Coco. Disculpa, aquí mismo estábamos diciendo lo mismo. Sí, justamente que vamos a tratar de elevar un poco el presupuesto, porque veo que todas las niñas andan muy destapadas. ¿No hubo tela para sus vestidos? ¡Ah, Coco! Es que Ana Cati, veo que Maricler, veo que... Ya veo para qué trae la regla. Sí, vamos a medirles el tamaño, como en Escuela de Monjas. Yo iba en Escuela de Monjas toda la vida y nos hincaban de las de acá, y teníamos que, así, cinco dedos del piso para acá. No, estábamos de periódico, le voy a poner, le voy a engrafar unos periódicos al vestido de la señorita Tania. Bueno, tú vas en de monjas, Enrique y yo íbamos en un acualijo de rabinos. ¿De rabinos? Imagínate. No, todo se descompuso. Todo se descompuso ya, entonces. Oye, pero la verdad tengo que decirlo, te ves espectacular. Muchas gracias. También allá, chicas, en México se ven muy lindas. El champiñón también viene brillando mucho, ¿eh? Sí, anda un poquito ahorita. Un perrito muy fino. Sufre de narcolepsia. ¿Por qué? Se quedó dormido. Si lo deja ahí, ya se durmió. Ya se despertó. Oye, y sus zapatos es una cosa verdaderamente espectacular. Sí, estos zapatos tienen doble función, se los pueden ver en cámara. Sí, por favor. O sea, tiene unos picos ahí que son verdaderamente peligrosos. Es para, pues si te da comezón, te rascas aquí. Te rascas, claro. Y ahí está, listo. A ver, te voy a quitar uno porque sí lo que le vas a decir. No, no, no. No, no, no. Es que para con la cámara lo que hace. Oye, pues, o sea, el detector de letra es poner los zapatos, ¿o no? No, traes un agujerote. Ah, muy diseñador. Es la calcetil. Muy diseñador y no le alcanza para unas calcetas, ¿no, Toño? Ya llevamos muchos días acá. Eva, ahorita se lo voy a quitar, ¿verdad? Vamos, Pachira. Vino por acá Maricler. Porque Maricler tiene una capacidad de teletransportarse increíble. Yo anoche la vi en la Casa de los Famosos. Está en África, en París, aquí, en la Casa de los Famosos. Vas y vienes como si no hubiera tráfico. En todos lados. En todos lados también estoy en todos sus corazones porque Olimpo Salvaje robó mi corazoncito. Y ustedes saben que ayer pues le estaba presentando esta aventura que tuvimos con el búfalo, pero fue interrumpida por un león. ¿Quieren ver la segunda parte? Claro. Sí, porque estuviste al borde de la muerte. Aquí tenemos a los búfalos, uno de los animales más grandes del mundo. Es que además son súper grandes y la cabeza es muy, muy fuerte. Y ahí está, es enorme, enorme. Es que vamos muy rápido. El león está caminando, yo creo que va detrás de los impalas. Seguramente vamos a ver cómo los caza en este momento. Es impresionante. Ahora hizo una persecución de un extremo al otro y los impalas tuvieron que correr. Aquí vemos al depredador más temible de la sabana, al llamado rey de la selva. Hay una manada de impalas muy, muy cerca del león. El león tiene dos opciones, o atacar al jabalí bebé o irse detrás de los impalas que pueden ser una presa mucho más fácil. Ya lo agarró, ya lo agarró. Ya agarró al impala, ya lo cazó. Ya lo cazó, ya lo cazó allá. Ahí, Dios. Se lo va a comer, se lo va a llevar a su manada. Ay, no, Dios mío. Pobre impalita. Yo creo que era, yo creo que era chiquitito. Pobre impala, no, qué horror, qué horror, qué horror. Ya atrapó al impala. Fácil. Una presa muy, muy fácil para el león. Impresionante, la verdad. Ver al rey de la selva buscar su alimento. Hace pocos metros veíamos a los impalas. Y ahora, pues ya, uno de ellos ya no está. Ya se lo llevó el león. Dios mío. Así es el mundo salvaje. Todos los animales tienen que estar alerta, esperando en cualquier momento tener que correr, brincar o volar con todas sus fuerzas para evitar ser devorados por su depredador. Nos quedamos impactados los tres. Qué impresión. ¿De qué se trata, Maricler? Qué impresión. ¿De qué se trata esto? Así es el reino animal, así es el Olimpo salvaje. Y todas las cualidades y habilidades que tienen los animales, pues también los atletas tienen una gran similitud. Solo que los leones son más impresionantes a la hora de cazar. Sí, pobre impalita. Sí, estuvo tremendo. Oye, y bueno, pasando a una cosa totalmente distinta. La voz targuita. Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe. Bueno, ellas se están matando por los pines. Exacto. Que les permitan conocer a Daniel Corral. ¿Por qué quiere la burrita burrona conocer a Daniel Corral? Porque ha descrito a Daniel Corral como su amor platónico, como su amor... Hizo gimnasia, ¿no? En barra y todo. Hizo barra, es una de las disciplinas más importantes. El domingo se estará presentando Alexa Moreno en gimnasia. Así que quieren ver cómo le fue la burrita burrona. Yo voy a verlo. ¿En barras? Aquí está. Estamos buscando una vez más la oportunidad de poder ganar un pin para que la burrita burrona pueda conocer a su cruz en estas Olimpiadas 2024. Así es, estoy muy comprometida porque Daniel Corral, voy por ti, Ampón. Hoy haremos las barras asimétricas. ¿Te preparaste para las barras asimétricas? Sí, sí, sí me preparé. Porque hoy tenemos otro contrincante. ¿Qué? ¿Otro contrincante? ¡Revélate! ¡Llegó solo vino, burrita! Espérate, espérate. ¿Qué les parece si es momento de que vayan a ver la demostración con la profesional Ida en las barras asimétricas? Burrita, ya ha llegado la hora de ver el coraje, fuerza y dedicación de tu primo Solovino. Solovino, a tu posición. En tres, dos, ahora. Parece Machango, qué perro. Mira, mira, se le ve la rabia del coraje. ¡Termino! ¡Bravo, Solovino! Voy a ser justa porque Solovino se lleva un siete. Voy a superar ese siete. Queremos ver que lo superes porque ha llegado el momento de tu turno. Estoy lista. Vemos la presentación de Burrita como una profesional en estas Olimpiadas 20-24. Acabamos de ver un accidente que le ha pasado, Burrita Burrona. Burrita Burrona, ¿estás bien? Es una nueva caída. A tu posición, Burrita. ¡Guau! Ese es un gran columpeo. Se le llama columpeo burrón. Y terminó, Burrita Burrona. ¡Fuerte el aplauso! Su calificación es de un uno, un uno, Burrita Burrona. ¡Le ganador es Solovino! ¡Si yo lo hice mejor! ¡Si yo lo hice mejor! No, no, no. Hay que soportar tu abrazo. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¿Quién se llevará el próximo Pino Olímpico? No se lo pierdan. Por lo menos un besito de lengua. A ver, amo que el make-up de la Burrita Burrona sea diferente. ¡Ahí está la expectativa y la realidad! Sí, 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 claro. ¿Cuál es la realidad? ¡Uy, Dios mío! Es el equipo de gimnasia de Estados Unidos. También le pusimos una expectativa alta a la Burrita y después vira el fallo. Bueno, Daniel, Burrita Burrona acaba de dar un paso atrás. Saludos, Daniel. Saludos a Aurelí. A Anrilla. A Capitán. Y ya la saludamos. Ya lo saludamos. Pero, Daniel, la Burrita Burrona ha dado un paso atrás para conocerte con esta derrota que acaba de sufrir. Ah, sí, tuvimos la oportunidad, creo usted y yo, perdón, de narrar la final de Barras Paralelas de Londres 2012 con Daniel Corral, finalizando, ha sido una gran, gran actuación, quinto sitio, a dos décimas de la medalla de bronce. Así que, bueno, vaya que sabe de lo que se trata. Histórico, un histórico de la gimnasia en México. Desde luego. Pues solamente Daniel, el caso de Alexa Moreno y también de la joven López en salto. López, así es. Así es, Denis López. Son los únicos tres que hemos tenido en finales de Juegos Olímpicos en gimnasia. Y tenemos el privilegio de llamarlo compañero de esta expedición. Vamos con ustedes a México. Pues sí, Burrita quiere conocer. Sí, exacto. Quiere la vara muy alta a mi Burrita. Todo empezó con Burrita Burrona. Pero muy bien, Daniel le puso exigencia. Oigan, tanto Benito Molina como Marfierro cada vez están más exigentes en la cocina. Le falta sal. Ah, verdad. Y los competidores de hoy se vuelven Pepín y Julio. Vamos a conocer. La cocina de la jugada del verano nuevamente se encenderá para ver a dos competidores trabajar en equipo. Julio ha decidido que Pepín sea su compañero en este nuevo reto. ¿Qué tendrán que hacer los competidores? Un clásico de bistrón maravilloso de mis favoritos se llama Babette a la Chalot, que es una rachera. Una rachera. Una rachera encebollada. Encebollada. Más o menos. ¿Cuánto tiempo tendrán para poder cumplir con este reto? Siete y medio. Siete y medio. Siete y medio, o sea que tienen 15 minutos para terminar este plato. ¿Quién va a iniciar? Yo. Tú vas a iniciar, entonces Pepín, te dejo la estafeta, las dos manos. Le puedes echar porras, pero no puedes ayudarlo en nada. Y después cambian la estafeta. En sus marcas, listos, huevos. Nos gusta la carne, hacemos comida mexicana, la traemos de toda la escuela. Estamos listos para lo que sea de carne. Pártelo si quieres a la mitad. Sí, miro, no pasa. Estaba difícil, no sabía cuántas picar, si se lo dejaba Pepín o no. El demi-glas. El demi-glas es cuando le pones algún líquido a lo que queda quemado o que queda pegado al sartén. Tres, dos, uno, cambio de estafeta. Ándale. Yo en mi vida había visto los charlots, yo nomás he visto cebollita morada, cebollita blanca. Julio, por lo menos échale porras y algo. Parejito, parejito. Venga, compadre, ánimo. ¿Está bueno, carnal? Julio. Mande. Es la última vez. Vuelves a soltar la mano de la cosa esta y en ese momento paro la competencia. Ok. Tres, dos, uno, ya. Manos arriba. Ya. Muy bien. Es momento de que presenten su platillo. La presentación a mí me parece que es buena, adecuada. Se ve jugoso y se antoja. Difícil de masticar. Desde la cortada no está suave. A mi gusto está saladísimo. Al mío. Anacati ya te lo hubiera risado. Está espantosa. Pero lo que más me molesta sobre todo es que cuando se les da la explicación de lo que estamos esperando de ustedes y nos presentan algo así de patético. No hay excusas. El platillo está espantoso. El resultado final de esta prueba y el puntaje que han alcanzado o no lo conocerán a final de semana. Por lo pronto nosotros seguiremos con más retos y más pruebas en En sus Marcas. ¿Listos? ¡Fuego! Hacemos la pausa en la jugada del verano. Al regresar un amor viejo en París. Y por supuesto, The Party en París. ¿Cómo está la moda? Ya venimos. Yo me llamo Jean-François Coulard. Va a ser muy interesante. Sí, claro, y la noticia que le da la vuelta al mundo es por primera vez esta inauguración no se va a llevar a cabo en un estadio. A ver, atención, París lo que ha hecho es convertir la propia ciudad en un gran estadio. Y eso lo vuelve aún más complejo en temas de seguridad, en temas de logística, en temas de acomodo, de tiros de cámara, porque finalmente son pocos los que van a poder apreciar esta ceremonia. Pero es un evento internacional que llega a millones y millones de casas alrededor de todo el mundo. Así que nos tiene sumamente emocionados, como justo ocurrió allá en Barcelona en 92, donde además tú fuiste testigo de un acontecimiento histórico. Mira, la realidad es que fue un momento muy especial porque hablamos con Enrique de que es una de las mejores inauguraciones de todos los tiempos. Pero si quieres... Vamos a verlo. Lo vemos enseguida. Fíjate que estaba haciendo nota de color acompañado por Andrés Bustamante, el famoso Wiri Wiri. Y lograron meternos a la cancha con los atletas mexicanos ahí viendo. Y hubo una toma de televisión que hace un compañero nuestro, Ferni, si no me equivoco, donde se ve que la antorcha de rebollo o la flecha de rebollo pasa por arriba y no alcanza a caer dentro del pebetero. Pero bueno, había un plan B, que era encender el pebetero. Y eso no le quita, obviamente, la emoción. Al día siguiente, Tania, Enrique, vino gente del Comité Olímpico Internacional y querían quitarnos las acreditaciones. ¿Por qué estaban ahí? No, porque sí. Primero no teníamos nada que estar ahí y luego no teníamos por qué enseñar una imagen que estaba fuera del programa olímpico, de televisión olímpico. Y yo me acuerdo que si no fuera por Mario Vázquez Raña, pues hubiéramos tenido que abandonar los Juegos Olímpicos. Y otra historia hubiera sido y no estuvieras aquí. Bueno, quizás sí, pero mira, para mí es lo de menos. O sea, lo importante es el reto, sí, aunque haya sido de pasar la flecha por encima del pebetero y además fueron varios de los arqueros que estuvieron entrenando durante muchísimo tiempo, quedaron cuatro y unas horas antes de que viniera la ceremonia de inauguración le dijeron a Rebollo, vas tú. Y bueno, finalmente hizo esto, que fue un momento cargado de una enorme emoción. Bueno, ¿sabes qué? También me acuerdo mucho de Beijing, como el, ¿te acuerdas? El tipo que caminaba, ¿no? También que caminaba. Sí, la estructura del extraordinario. Sí, 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 sí. Increíble. ¿Cómo será mañana? No, todavía no me lo alcanzo a entender. ¡Alta expectativa! Algo van a presentar los franceses espectacular. Bueno, si hay un truco, no lo reveles. No lo sé. O sí, o sí se los vamos a revelar el viernes a las 10.30, que nos vamos a llevar, por supuesto, para todas sus pantallas. Regresamos, pero vamos a una pausa comercial. Hacemos una pausa y al regresar, Amor Viejo, en París. Y por supuesto, revisamos a dónde se fue Mabotero, nuestro poliatleta. Ya decías de Ale, Ale que encabeza al equipo mexicano, que el próximo domingo, ya, pasado mañana, estará buscando, bueno, el domingo, todavía no es pasado mañana, estará buscando la medalla para México. Y están en muy buena posibilidad, porque se quedaron ahorita en cuartos de final. Así es, en la tercera posición, por arriba de ellas los chinas y las surcoreanas. Pero vamos a conocer más de la historia de vida de Ale Valencia, una de las posibilidades de medalla de la Delegación Mexicana. El tiro con arco es un reto contigo mismo. Flecha a flecha buscas mejorar la anterior. Si tiras una flecha perfecta, intenta repetirla. Soy Alejandra Valencia y voy a París por otra medalla. Yo llegué al tiro con arco por accidente, literal. Cuando era niña, mi hermana se accidentó en la bicicleta y el entrenador de tiro con arco nos ayudó. Y ahí es donde descubrí este deporte, porque él me invitó a practicar. Inicié por hobby. Jamás me imaginé que podría llegar a unos Juegos Olímpicos. La vida de un atleta de alto rendimiento no es nada fácil. Nos perdemos muchas cosas familiares, de amistades, personales, pero todo vale la pena. 2023 fue un año lleno de éxitos. Los más satisfactorios para mí fueron la plata en el Campeonato Mundial de Berlín, el tricampeonato en Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, que me hicieron acreedora al Premio Nacional del Deporte 2023. Para París 2024, tengo un objetivo muy claro. Tres de tres. Medalla en equipo, medalla en equipo mixto y medalla individual. 29 años, qué historia de vida la de Ale Valencia. Esta es la agenda de tiro con arco. México con posibilidad de medalla. El domingo por el equipo femenil, ahí se entregan medallas. El lunes 29 compite el equipo varonil, también hay entrega de medallas. Y el viernes 2 de agosto será la competencia para entrega de medallas de equipo mixto. Así que veremos cómo le va a la delegación mexicana, que tiene evidentemente altas posibilidades de poderse llevar una medalla este domingo. Pues sí, efectivamente. Dice Ale Valencia, Anri, tres de tres. Híjole, ojalá. Sería realmente maravilloso. Y pues ahí tienes a la expedición completita, Anri. Sí, 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 por supuesto, Toño Anacati. Y sobre lo que dicen de Ale Valencia, dos cosas. Una, que tendremos el duelo de cuartos de final de México contra el ganador de Alemania y Gran Bretaña, siete de la mañana a través de Canal 5 este domingo, en la fase de cuartos de final. Y otra cuestión es que Ale Valencia estaría enfrentando en cuartos de final a representante de Corea del Sur, que el día de hoy estableció récord del mundo. Exacto, por eso es que también estaba afligida Ale Valencia, el camino está complicado, pero tiene gran experiencia. Porque sabía, sabía a lo que se iba a enfrentar. Bueno, pues el mejor de los éxitos, sin duda, como el éxito que tuvimos nosotros en un pequeño poblado a tan solo una hora de París, Mainville, se llama esta localidad, que está rodeado por muchos ranchos, te platicaba yo ayer, con muchos caballos, muchos criados de caballos, estaba espectacular ese lugar. Y pues ahí nos dimos a la tarea de probarnos si tuviéramos a lo mejor algún percance. Supervivencia pura. Afortunadamente aquí están, entonces no hay nada. Estamos enteros, yo casi me vuelo un dedo, no los voy a adelantar. Mucho lo que decir, bueno, casi, casi. Casi, sigo entera. Sigo entera, sigo entera. ¿Quieres ver de qué se trata? Vamos a verlo, yo estoy nervioso. Supervivencia. Supervivencia. Bueno, llegamos al bosque y por aquí debe de ser la ubicación que nos mandó Dennis. ¡Ay, mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Denis! A mí me encanta estar en este tipo de lugares. Vamos a hacer las cosas más importantes en supervivencia. El orden fue refugio, fuego y agua. Yo creo que lo importante es no dejar huequitos. Así es. Porque en caso de lluvia, sí se puede filtrar. Pues si la misión era acondicionar un lugar donde pudiéramos pasar una noche, creo que lo logramos. El fuego fue lo más tedioso realmente. Cada quien se tomó muy en serio su papel para trabajar en conjuntos. ¿Vos? Sí. ¿Vos? No, no. ¿Te cortaste ahí? Ah, sí. La verdad, ni me había dado cuenta hasta que me vi la sangre. ¡Ufa! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, se me fue la mano. ¿Está bien, chica? Vamos, vamos, aguanta. Eso, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso, eso. ¡Uh, uh, brasa! Cuando ya al fin salió la primera chispa, o sea, uf. ¡Uh! Ahora vamos a ir por un poquito de agua en el río que está justo ahí abajo. ¿Para qué funciona? Para filtrarlo, para, sí, para limpiar el agua del río. El carbón agarra todas las impurezas del agua. Pero qué loco, o sea, que el agua que sale de aquí está limpio. Es mejor que vamos allá y que lo hagamos cerca del fuego para que se mate las bacterias. Me caí, me resbalé. Pero el tronco lo siento más que yo. Lo de beber ya, pero lo de comer. Yo, la neta, ya estoy empezando a tener un poquito de hambre. Yo, muchita. Ya tenemos refugio, fuego, agua. Ahora que sigue. Enrique, vaya que la gozamos. De verdad, no sabes qué gran experiencia el contacto tan cercano con la naturaleza. Y saber que, pues, bueno, gracias a estas técnicas, pues, puedes sobrevivir. Sí, bueno, primero, la emoción de ustedes con el fuego. Y, Aurelí, oye, de pronto desapareciste. ¿Me ves? No me ves. Pero estás bien, ¿no? Estoy muy bien, muy bien. El tronco todavía se acuerda de mí. Yo ya lo superé, estuvo todo bien. Oye, y por otro lado, los filtros son carísimos. Pero aquí ya vimos que le pones carbón, un papel. Un pañuelo desechable. Un pañuelo desechable. Sí. Haces un hoyito ahí a la botella. Y el agua sale transparente. De verdad. Lista para tomar. Lista para tomar. Y te evitas las bacterias y las infecciones gastrointestinales. Además, y en la siguiente parte, entonces, era comer. Entonces, los veíamos con una flecha, es cazar. Cazar. Bueno, no les vamos a adelantar. No, no, no. No les vamos a adelantar. Muy divertido. Qué lugares tan hermosos tiene Francia para ofrecer. Y hemos seguido visitando. Así que sigan muy de cerca la expedición. El que también visita muchos lugares, pero ese sí, muy atrevido, es el poliatleta. Má Botero, vamos contigo. El kayak, el rafting, es un deporte extremo, es un deporte difícil, un deporte poco común. Y bajé una cascada de 15 metros en kayak. Para mí, el agua, la adrenalina, los ríos, se me hace algo como muy mágico y algo que siempre quise hacer. Empecé en rápidos nivel 2, rápidos nivel 3, cascadas de un metro. Después fuimos a mi primera cascada de dos metros. Después hice una cascada de siete metros. Todo esto para entrenar para el proyecto. Después fuimos a una cascada de 10 y 12 metros para hacer los últimos entrenamientos. Ya de buen tamaño, en donde entrené y realmente era la simulación del proyecto para finalmente ir a San Pedro. 3, 2, 1, estoy listo. Salgo, tenía 20 metros de aguas tranquilas antes de la cascada, en las que tenía que estar muy atento para entrar derecho y en buena posición. Salgo, hago mis últimos ajustes, echo el cuerpo hacia adelante, aviento el remo, abrazo el kayak. Espero el impacto, se sintió la caída eterna. Se siente algo fuerte, se siente bien. Caes, fuam y cae sin remo. Yo salí volteado, en donde no me pude regresar con las manos por la adrenalina, porque te desacomodas del kayak, porque no estás respirando. Pido el remo y en el segundo intento me logro dar la vuelta. Bueno, pues sin duda muy complicada esta aventura del kayak en esas aguas que se ven, que no perdonan una. No, la verdad es que este hombre tiene muchas agallas, entre otras cosas. Muchas, muchas. Y que por cierto, hablando acerca de kayak, sábado y domingo vamos a ver a Sofía Reynoso. Sofía, Sofía Reynoso. Mira nada más quién llegó. No, hombre. A ver, oye, usted llega siempre tirando algo. ¡Ulala! No sé qué se cayó. Venga, se sienta aquí. Por favor. Sienta aquí. ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues ya los había visto hace un rato. Por favor, ¿me podría agarrar a mi peludo? Con mucho gusto. No muérdela. Es muy cariñoso. Espéreme, espéreme, espéreme. Ahora sí no te vas a escapar, papito, porque bien que te burlaste de la mano de mí. Necesito ayuda. Gracias. Ok, gracias. Ay, les voy a enseñar mi ojito. O sea, es bueno, anda de bueno para buscar. ¡Qué vergüenza! La ropa de la gente y un diseñador de alta al curva. ¡Qué curva! ¡Ay, dale, la calceta de alta! ¡Ay, mire! ¡Novia! Y para emparejar no veas. ¿Qué pasó? Estos calcetines están más divididos que sus viáticos. Te voy a decir una cosa. Yo lejos de regalarte otras calcetas, te voy a regalar un cortaúñas, porque lo que está ocasionando el problema es que no se han cortado las uñas. Justamente, ¿por qué crees que tengo estos zapatos? David, es que mira nada más la garra que trae. No nos vayas a maltratar aquí al foro. Hay una tienda que se llama Carrefour. No, no. Hay que comprar un par de calcetines. Le van a cobrar la mención. ¿Qué compártelo? Para eso son los zapatos. ¡Bártelo, químelo! Mejor póngaselos, mejor póngaselos. ¡Fugo requesón francés! ¡Déjame ver Roquefort! ¡Roquefort! ¡Oigan! Pero ya bien añacado, póngaselos, porque vea, sí me está llorando la puta. Vamos a ver la nota sobre la moda en París y regresamos. Debo estar unos obsequios. ¡Horrible! ¡Papienta, patea! Bonjour. Me encuentro en la capital de la Norte, París. Soy el sensei de la moda. Yo me llamo Jean-Pupuc Colourgant. Y él, champignon. Vamos a comentar algunas fases que dicen los latinos sobre París. Como por ejemplo esa que dice que le roncia, la de Francia. Vamos a conocer algunos de los looks y outfits que veremos en las calles de París. ¡Acompáñenme! ¿Me gusta? ¡Oh, la, la! Es perfecto. ¿Ustedes creen que el día de hoy trae un estilo? Estilo para vacaciones. Vamos a poner un accesorio, como más tu tono de piel. Parfum. Parfum. Es guapo. Churro. Es churro. Oof, I love fashion. I just think it makes everybody feel excited. I love your style. ¡Bong! Le vamos a pedir a Alicant una requisición para que le regrese su sombrero. O a Capulina. ¿Vienes cómoda? No, no, no puedes tomarla de parte de abajo porque viene en bolitas. Una palomita. Débate un complemento para tu vestimiento. Y vas a parecer la bandera de Francia. Mosa, me encanta. Gracias. Un tache. Un poco gris. Necesitamos más color. Le vamos a poner a Mascada, eso. ¿Cómo pone la mano? ¿Cómo pide right? Una palomita. Excelente. Churro, François, vete por unos refrescos. Anda, acá te espero a la vuelta. No puede ser posible. Tienes que caminar el guita, apretando todo lo que puedas apretar. No puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo. Falta vividez. Chache. Vamos a hacer el contraste. Ahora sí. ¿A dónde irías con este look? A pasar por el río. El centro, por todo, por todo. Te ves... ¡Oh, muy bien! ¡Espectacular! Pues mira, la verdad es que evaluaste en su mayoría bien a toda la gente. Les traigo unos obsequios. ¡Ah! Estos son para ti, para que mañana brilles en la inauguración de los Juegos Cielos. No necesito estos lentes para brillar. Les traigo brillo próximo. Para que los concebes. Gracias. Este es para usted, porque usted tiene mucha clase. ¿Qué es esto? Es un direte. ¿Puedo poner el perro aquí? Póngame el perro donde quiera. ¡Ay! No se ha llevado. Es como de toga y direte, como de graduación. Sí, exactamente. Pero les traigo un regalo a alguien. ¿Y el señor Burak se va a quedar? Un regalo especial. Ah. Porque usted tiene muchos colmillos para el deporte. Y pensando en colmillos, lo que pienso es ese tono pálido porcelana. ¿Porcelana? Colmillos. ¿Pálido? ¿Una capa de Conde Drácula? Ah, mira. Es como el Conde Contar de Plaza Sésamo. Es lo único que me faltaba. El Conde Drácula. Conde Nadote. Oye, se te ve muy bien, Enrique. Se te ve muy bien, Enrique. Debe ser mañana la inauguración con eso. Sí, de verdad. Se te ve muy bien. Es un accesorio mañana va a estar bien. Se cayó. Un homenaje a Germán Robles. Se lo paso. Sí, acepto, acepto. Pero ese no va ahí, no va en el chiquito. ¿Por eso? En el negro chiquito. Es el que tiene que decir las cosas, no tú. Me refería en el meñique, Enrique, Enrique. Con todo respeto, pero ese va, no va ahí. Sí, acepto, acepto. Ok, ya. Gracias. Bueno, estoy francamente impresionado. ¿Nos vas a enseñar a contar, Enrique? Claro, el Conde Contar de Plaza Sésamo. Aquí está. Yo creo que se tendrán que dejar estos accesorios mañana también. Sí, ¿tú crees? ¿No crees que le quitaremos un poquito de solemnidad? La credibilidad la tienen. Sí, no, no, no. Pero por supuesto, eso no tiene que ver con nada. Además, apreciamos mucho los regalos de cómo se llama el señor. Le mató a la guagua. Jean Pupu, Coco, Laurence. Jean Pupu, Coco, Laurence. Te va a costar trabajo, pero te lo vas a prender. Es el mesier de los conceptos de foto. Oye, Enrique, te queda muy bien la capa. No, hombre, muchísimas gracias. Y luego, la verdad, yo no quiero decirlo, pero hace una pareja sensacional. Es cierto. ¿Quiere que nos vayamos? No, 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 no. Ya, se acaba el programa y cada quien va a su casa. Lo que sí es que estamos todos en el mismo hotel, no sabemos qué vaya a pasar. Registamos con ustedes, Toño Anacati. En la torre. Ya te llevo su venir. Terminó con una declaración fuerte. Sí, que tenga cuidado. Sí, Capitania. Qué bárbaro. Lo que sí, ¿ves que tenía garritas? Sí. Tenía garritas, Coco, te dije, por eso rompe los calcetines. Oye, y en la ciudad del amor se está presentando este amorío entre Coco y... No sé si Enrique, pero de Coco a Enrique. Y Wendy y Julián. No, no, espera, a ver, a ver, a calma. Y Wendy y Julián, es momento de amor viejo, un nuevo capítulo. Estabas armándola. Estaba armando los eslabones. Bueno, mamita, llegamos. Hoy es un día donde pues vamos a conocer la cultura. Traje a alguien para que nos ayudara. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Wendy, ella es Wendy, sí. Ay, hola, ¿vas a grabar todo tú? Todo, todo. Eres youtuber también. Yo soy todo. Oye, Jerónimo, si quieres ponerte a un lado de mí. Vale, pero claro, claro, claro. Pero... ¿Cómo? Ah, tú al lado de él. Yo al lado de Jerónimo para preguntarle. Ah, ok, ok. Vin, este, nos vas a llevar a todo lado, o sea, tú nos vas a guiar todo. Claro. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 31 años. 32, yo sigo 30. 30, ah. Pero, Wendy, vinimos a conocer la cultura y aquí los museos, no a él. Vamos, Jerónimo, cuéntanos. Por supuesto. Pues ahora mismo estamos en el patio de las pirámides del Museo del Louvre. Antes de ser museo fue un palacio real, donde vivieron los reyes. Ok. Desde Francisco I hasta Luis XIV, el rey solo. Pero la verdadera, la verdadera reina de nosotros. Sí. Es ella que... Por supuesto. Gracias, Gironimo. Te quiero mucho. A que te haya empezado a conocer. Ay, es broma. Ay, me torcí el tobillo. Ay. ¿Estás bien, Camila? Sí. Ahí está bueno. Qué bueno. Ya sabe toda. Se torce el tobillo para que miren. ¿Por qué están esperando? Pues simplemente porque hace sol y aquí hace de 60 a 70 días de sol al año. Algunos se ponen bikini. ¿Y si no te vas a poner riqui bien? No. Ay, Juliana, sí es como deberíamos ir. Sí. Oye, pero luego el que está abajo podría ser el guía turístico. ¿O te vayas a meter? No. Grábanos a mí ya. Gerónimo. O sea, es el guía. ¿Quieres un café? Pues un guachón. Vente, vente, Juliana. Yo también te lo invito. Espreso. Creo que, no sé, Gerónimo está como atrayéndome bastante. No sé por qué. Gerónimo me llama mucho la atención y Juliana me ha curado las cicatrices del corazón. No sé qué va a pasar. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es? Six. Ay, yo iba a invitar, pero no traigo mi bolsa. Sí, creo que voy a buscar una guía turística. No, mujer. Una traductora. No, creo que son las mujeres. Aquí no hay guías mujeres, es puro hombre. Estamos llegando ya al puente. Está impresionante. ¿Dónde están los candados? No queda ninguno ya. ¿Qué? Por eso no te funcionó ninguna de tus otras relaciones. ¿Por qué quitaron tus candados? Obvio que no funcionaron. Por algo estoy con... Por algo te conoces. Ay, gracias, Julián. ¿Qué se trata este edificio que estamos viendo acá? La ópera Garnier. La ópera Garnier. Correcto. La del fantasma de la ópera. Correcto. Aquí es donde vivió, exactamente. Sí, es verdad. El autor de la novela dice que ocurrió de verdad, que en la Belle Époque vivía un fantasma debajo aquí. Ay. Bueno, ya usted terminó, ¿no? Ya sí, ya. Bueno, gracias por su atención. Pues nada. Adiós. Gracias. Sí, sí, ya que se vaya porque no puedo compartir. Pero ya, 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 ya. Era un adiós y ya. Ay, me estoy despidiendo. Era un adiós allá. Ay, cariño. Ay, Julián. Gracias, gracias. Ven acá. Gracias. Bueno, ya viste lo del amor, el teatro, el fantasma de la ópera. Ahora te quiero llevar a una plaza. Pero ¿en Jerónimo dónde está? No, Jerónimo ya se fue. ¿Y qué es con Jerónimo? Que ya se fue. ¡Jerónimo! Que ya se fue. ¡Jerónimo! ¡Wendy! 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 Jerónimo está arruinando nuestros... Ay, digo, perdón. Los planes de la villana. Los planes los está arruinando Jerónimo. Pero continuará esta historia de un amor viejo en París. Yo veo a Wendy muy ligerita, ¿no? Con el que va atravesándose en la novela. Sí, sí, exacto. El que... Va dedicándole tiempos. Un corazón muy grande. El que toque en turno. No vaya a aparecer Coco por ahí. ¡Hugura! No, que... Enrique. Enrique, ¿verdad que no? Tú estás tranquilo ahí con Coco. No, no es cierto. Sí, no, no. Es una relación totalmente profesional. ¡Ay, bien, bien! Nosotros aquí los vigilamos. Abrazo y, bueno, a disfrutar, a disfrutar, por supuesto, de la ceremonia inaugural mañana. Mañana tenemos transmisión desde las 10 y media de la mañana por Canal 5. Así que va a ser espectacular allá en París. Lo va a ser. Por eso nos tenemos que ir ya para arreglar nuestros outfits. Es elegir que nos vamos a poner y estar de máxima gala para esta gran inauguración. No se lo vayan a perder. Además, va a ser más una experiencia de televisión que una experiencia en vivo. Va a ser un evento de televisión y vamos a tener una transmisión espectacular. Así es. Así es. Algo inédito. Perfecto. Así que los esperamos mañana y regresamos con ustedes a México. Perfecto. Muchísimas gracias. Y además, 100 años después regresan los de París, los terceros olímpicos en París. Y por ello, tenemos ya que darle la bienvenida a pronunciante francés. A Frigy. Un aplauso para Frigy. Es la imagen de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es un sombrero icónico de Francia. Así que, bueno, a partir de hoy y en adelante estará presente con nosotros. Llegó la mascota, ¿no? Que se enfrente a la burrita burrona. ¡Muy bien! Veremos quién ya lo hará. Está competida la... Mira, 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 mira. Qué buena onda. Bueno, 10 y media de la mañana, entonces, Canal 5. Arrancamos transmisión, la ceremonia de inauguración. Y nos vemos aquí en la jugada. Así es, 6.30 de la mañana.